Yo me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor aclararme Y arrancarme ya los grados de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya cargaste por tu cuenta las baratas Paloma negra, paloma negra Donde, donde andas Ya no juegues con mi onda baratera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la rega De un pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Me quiera Dios sabe fuerzas Me estoy muriendo Morir en la broma Ya agarraste Por tu cuenta Las baratas Gracias